... Señoras y señores, hace su ingreso el señor Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Señoras y señores, buenos días. Con la presencia del señor Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, se da inicio a la ceremonia de imposición de la condecoración de la Orden El Sol del Perú, en el grado de Gran Cruz, al excelentísimo embajador de los Estados Unidos de América, señor Brian Nichols. A continuación, se dará lectura a la Resolución Suprema, mediante la cual se aprueba el otorgamiento de la condecoración. Resolución Suprema, número 195-2017-RE, Lima, 21 de agosto de 2017. Vista la propuesta del Canciller de la Orden, teniendo en cuenta los lazos de amistad y de cooperación que existen entre la República del Perú y los Estados Unidos de América. Destacando el trabajo desarrollado por el embajador Brian Andrew Nichols para fortalecer el diálogo político y la cooperación entre el Perú y los Estados Unidos de América, tal como se demuestra con la suscripción de diversos instrumentos, entre ellos los dirigidos a la lucha contra la delincuencia transnacional organizada, la lucha contra la minería ilegal, el tráfico de niños, la cooperación en operaciones de mantenimiento de la paz o para la destrucción de material militar obsoleto o peligroso. Teniendo en cuenta el apoyo otorgado por el embajador Nichols para la promoción de una mayor cooperación e intercambio cultural, educativo y académico entre el Perú y los Estados Unidos de América. Considerando la importante labor de facilitación desplegada por el embajador Nichols para concretar la realización de visitas y de encuentros bilaterales entre altos funcionarios de ambos países. Valorando la pronta coordinación realizada por el embajador Nichols para brindar la asistencia humanitaria de los Estados Unidos de América, dirigida a paliar los efectos en el Perú del fenómeno del niño 2017, así como el apoyo para la implementación de 10 Centros de Operaciones de Emergencias Regionales, COER. De conformidad con el artículo 118, inciso 22, de la Constitución Política del Estado y con el voto aprobatorio del Consejo de la Orden, se resuelve artículo único. Otorgar la condecoración de la Orden, el Sol del Perú, en el grado de Gran Cruz, al señor Brian Andrew Nichols. Regístrese, comuníquese y extiéndase el diploma correspondiente. Firma, Pedro Pablo Kuczynski Goddard, Presidente de la República. Firma, Ricardo Luna Mendoza, Ministro de Relaciones Exteriores. Seguidamente, palabras del señor Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Muy buenos días a todos, a Jerry Kemp, al embajador, a su equipo, a todos ustedes. Es realmente un placer poder hacer este gesto de agradecimiento por una gestión tan dedicada al Perú, con tanto éxito, tanto entusiasmo, siempre positiva y naturalmente exitosa. Yo creo que Brian ha fortalecido los lazos que ya existían entre Estados Unidos y el Perú y lo ha hecho con mucho entusiasmo. Y ahí seguimos, al pie del cañón, en medio de un mundo un poquito turbulento, pero un mundo que yo creo que tiene soluciones y por eso le damos esta despedida con calor y con agradecimiento por todo lo que ha hecho. Acto seguido, el señor Presidente de la República impondrá la condecoración de la Orden El Sol del Perú en el grado de Gran Cruz al excelentísimo embajador de los Estados Unidos, señor Brian Nichols. Gracias. 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 Palabras del embajador Brian Nichols. Gracias. Muy buenos días, señor Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski-Golard, señor Canciller de la República, Ricardo Luna, señores ministros, señor Vicepresidente de la República, señores colegas embajadores, distinguidísimos colegas de la Embajada de los Estados Unidos, mi querida esposa, mi querida esposa, mi querida esposa, mi querida hija, Sophie Nichols. Es un privilegio muy especial regresar al sitio en donde uno empezó su carrera diplomática. Y en este momento tengo el honor de estar acá con algunos colegas de mi gestión como vicecónsul acá en Lima. Y de poder volver es algo que jamás esperaba. Ha sido un sueño realizado. Hemos logrado muchísimos avances en distintas áreas de cooperación, como se haya extendido en la resolución muy generosa que el gobierno peruano me ha concedido. En la diplomacia es raro que uno tenga la calidad de liderazgo que hemos visto acá en el pueblo. Con un presidente, un canciller, un gabinete y colegas en todo el aspecto político dedicados a mejorar su país y de fortalecer la relación entre los países. Y de poder haber recibido al presidente de los Estados Unidos en noviembre del año pasado para demostrarle esa colaboración, esa cooperación ha sido un honor enorme para mí. Y también de poder haber ayudado en algo en organizar la visita del señor presidente de la república a Washington como el primer mandatario de América Latina para una reunión con el presidente de los Estados Unidos también ha sido un honor sumamente grato para mí. Ojalá que mi sucesor tenga la misma alegría y calidad de cooperación que yo he recibido. Yo sé que él en este momento ya ha tomado su protesta como embajador y está ansioso para llegar en una semana. Yo voy directamente de Perú a Hawái, como sabe el señor presidente, para mi descanso. Y espero regresar al Perú en mayo del año que viene para la ceremonia de graduación de mi hija Sophie del colegio. Y solo quiero concluir diciendo en las palabras que me gusta ¡Vamos Perú! ¡Vamos a ganar el martes! Señoras y señores, la ceremonia ha concluido. A continuación se realizará la fotografía oficial la cual será seguido del saludo de los asistentes al condecorado. ¡Ahora! ¿Se entiende? Invitamos a los asistentes a realizar el saludo al condecorado. Se agradece la presencia de todos. Buenos días. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.